Se quedó sin frenos una camioneta repartidora de agua en Jalapa. Para poder parar la unidad, el conductor arrolló cinco motocicletas que estaban estacionadas. El accidente fue en la calle de Lucio. Metros antes de llegar a la calle de Juan de la Luz Enríquez, no se reportaron personas lesionadas.